Las personas somos interesantes, ¿saben? Hay muchas formas en las que los vínculos pueden nacer. A través del amor, del odio, de la ira, de la tristeza incluso. Los vínculos que formamos a lo largo de nuestra vida son en gran parte lo que nos define. Como dije hace unos segundos, las personas somos interesantes. No por los vínculos que creamos, sino por aquellos que olvidamos. Voy a decir algo y quiero que con toda honestidad en los comentarios me dejen si es que alguna vez les ha pasado esta experiencia o, bueno, la han llegado a ser ustedes mismos. Forman un vínculo con alguien. Una persona al azar que conocieron un día. Realmente no importa. Un amigo, un enemigo, un amante, lo que sea. Con el tiempo nos acostumbramos a esa persona. No le damos el valor que merece. Damos a esa persona por sentado. Y de repente un día simplemente se va. Ya sea que haya sufrido un accidente, que se haya alejado de nuestras vidas porque simplemente ya no siente lo mismo. O que haya muerto. Y es ahí cuando uno piensa Diablos, en verdad no valorea a esa persona. Te das cuenta de todo el tiempo que perdiste. De todas las cosas que pudiste haber hecho. Y las cosas que hubieras cambiado. Como bien dije, las personas somos interesantes. En este caso, porque somos capaces de olvidar a aquellos que nos aman. Y en este video, quiero hablarles de este concepto. A través de uno de mis personajes favoritos de todo Ben 10. Y en este caso, totalmente en serio. Aquellos que me hayan seguido a lo largo del tiempo saben que varias veces he recalcado lo mucho que me gusta el personaje de Ben 10.000 del reboot. En el cual analizaré su personaje. Les diré por qué es que lo considero la mejor versión de Ben 10.000. Y por qué es que su camino del héroe, como varios lo mencionarían. Es uno de los más interesantes en toda la historia. Ya hablaremos de todo esto a detalle en unos segundos. Pero primero que nada. ¡Pasé intro! En esta ocasión, como bien habrán podido entender por la introducción. Vamos a hablar acerca del personaje de Ben 10.000. Y lo que yo considero su tema narrativo principal. Los vínculos. Aquellos que perdemos. Aquellos que hacemos. Y aquellos que recuperamos. Voy a empezar por decirles algo muy claro. Pero estoy consciente de que el personaje de Ben 10.000 del reboot es tratado como un chiste a nivel general. Bueno, junto a todo el reboot. Por el fandom. Personalmente no concuerdo. Sí, su estilo artístico es definitivamente el más débil de todos. Sí, tampoco soy muy fan de la barba ni de la panza. Y definitivamente debió dejarse la barba. A pesar de que acabo de decir lo contrario. Estamos un paso más cerca de la paz. Esta cara de bebé es un crimen y voy a ser el primero en admitirlo. Pero en este video no vamos simplemente a quejarnos de cada tontería que haga el personaje. Uno de los puntos que quiero probar con este video es que no por ser un personaje proveniente del reboot significa que tienes que ser un mal personaje. Tiene una profundidad increíble y una de las mejores historias del... Bueno, todo el show. Y quiero demostrárselos con este video. Así que... Sí. Como el personaje obviamente solo tiene una aparición, pues este video también servirá como una especie de resumen de Ben 10.010 por si no lo han visto y tienen interés en hacerlo. Lo cual seriamente les recomiendo porque las escenas de acción están muy bien animadas y la historia es muy buena. Pero sabiendo que la mayoría de aquí no lo hará porque simplemente no le gusta el reboot, lo cual es entendible. Pues sí. Supongo que aquí se los puedo resumir también. Ya que esta historia, no solo enfocada en Ben 10.000, también nos explica algo acerca de los vínculos. Esto no es un resumen como tal, pero de vez en cuando tendremos que mencionar qué está pasando en la historia para hacer que todo esto tenga sentido. Pero bueno, suficiente de la introducción. Empecemos con el video dando un poco del backstory de este Ben 10.000 y por qué es que su historia es tan importante. Empezando claro por lo más importante de todo para todos los Ben 10.000 de cualquier versión. Su familia. Llevas la situación de manera errónea. ¿Tú crees que es sobre lo de ser héroe? No lo es. Resultó que Gwen fue mejor para las cosas diarias. Eres la mejor para un segundo periodo, prima. Pensé. Abuelo, eres tú. No puedo creerlo. El aspecto primordial de Ben 10.000 en absolutamente todas sus iteraciones son los vínculos que mantiene. Sin importar la iteración del personaje, un punto clave que siempre está presente en cada una de sus apariciones son eso. Las personas a las que conoce, cómo es que reacciona ante ellas, los cambios que ha habido en los últimos años desde la última vez que vimos a Ben Prime. Porque, bueno, a fin de cuenta, la cosa más importante a la hora de ver a nuestro protagonista en el futuro, es cómo es que su vida es con sus compañeros. Y como bien espero que sepan la mayoría de personas viendo este video, lo más importante para Ben 10.000 son, bueno, las personas en su vida. Desde su familia hasta sus amigos, la vida de Ben Tennyson gira completamente en torno a ellos. Vez tras vez, a lo largo de tanto la continuidad original como del reboot, hemos llegado a ver qué es lo que Ben ha perdido. Cómo es que ha lidiado con dichos problemas. Aunque no son tan frecuentes como me gustaría, han habido veces en las que Ben ha perdido. Que ha fracasado, que lo hemos visto perder todo. Lo hemos visto perder al Omnitrix. Ha llegado a ver a otras personas morir y ser impotente ante el mismo caso. Tú, tú eres Ben Tennyson. Puedes hacerlo todo. Y en los peores casos, inclusive ha llegado a sacrificarse a sí mismo y todo su posible futuro únicamente para salvar a una persona inocente. A lo largo de las 5 series hemos visto a Ben sacrificarse a sí mismo y múltiples cosas que a él le importan varias veces. Tampoco es ajeno al concepto de la pérdida. Pero aún así, el rasgo más consistente de Ben, como mencioné hace unos minutos, es el hecho de que sus vínculos son la cosa más importante para él. A lo largo de las 5 series hay al menos un momento en el que podemos ver cómo es que no está dispuesto a perderlos. Es capaz de sacrificar absolutamente todo lo demás con tal de salvar a su propia familia y amigos. Todo esto es muy interesante. Estoy seguro que todos aquí ya conocían en cierta medida todo lo que esto implicaba. ¿Pero realmente en qué afecta el hecho de que Ben sea una persona que sobrepone la seguridad de su familia sobre todo? Es algo bastante de sentido común, ¿no creen? Pues sí, tienen razón. Pero la razón por la que exponer esto era tan importante, era para dar sentido a la magnitud de lo que está a punto de pasar. Para Ben, la familia es inclusive más importante que los poderes o cualquier tipo de acto heroico. Él puede sobreponer su familia sobre su propia vida o todo lo demás. Y por suerte para la serie y el mismo Ben, realmente nunca llegó a fracasar en la serie cuando este momento llegaba. Claro, múltiples veces su familia ha estado en riesgo y él mismo ha tenido que hacer cosas para salvarlos. Pero nunca ha llegado al punto en el que simplemente no hubiera un retorno. Es más, llegamos a ver un caso similar cuando el abuelo Max desapareció y vimos cómo esto afectó a Ben. Pero tengan en cuenta que para este punto Ben se encontraba en un estado bastante distinto a lo que uno esperaría. Si bien él se encontraba claramente afectado por la muerte del abuelo, él tenía un objetivo claro y una amenaza a la que debía enfrentarse en ese momento. Eso fue extremo. Él, él salvó al mundo. Sí, lo hizo. Por ahora. Hasta el momento hemos visto cómo es que Ben reacciona ante las pérdidas ajenas. Cómo es que es capaz de sacrificar a sí mismo y sus habilidades para salvar a otros. Y sabemos cómo es que inclusive las pérdidas personales pueden llegar a motivarlo en la situación correcta. Pero todo esto abre una duda que efectivamente este especial y el personaje de Ben 10.000 nos van a responder. ¿Qué sucede cuando simplemente la situación no es la correcta? Claro, en esta situación en particular, Max se sacrificó como un héroe. Ben lo vio como un sacrificio noble y tenía una misión que completar. Estaba decidido a continuar con el trabajo. ¿Pero qué pasa cuando una muerte no es algo espectacular? Y esto es algo con lo que estoy seguro que muchas personas aquí pueden sentirse identificados. Yo mismo lo he hecho. ¿Qué sucede cuando alguien simplemente muere por un accidente? Algo que realmente no pudieron ni prevenir ni evitar. Algo de lo que uno, por más irracional que suene, se sienta culpable. Como si hubiera hecho algo distinto. Todo pudo haber cambiado. Ustedes pensarán que esto solo es una palabrería tonta que estoy haciendo. Pero no. Esta es la historia de Ben 10.000 del reboot. Y el primer paso para su personaje, y lo que abre la puerta al desarrollo que tendrá más adelante, es como lo afectó la muerte del abuelo Max. Muerte que bajo palabras del propio Ben, él provocó. Tú eres un holograma. Todo lo que queda porque te fallé. Le fallé a todos. Esto quizás es adelantarse un poco en la narrativa, y algo a lo que quiero volver más adelante. Pero para darles un poco de contexto, a causa de esta pérdida, Ben se encontraba en su peor situación posible. Yo diría que es el punto más bajo en el que hemos visto a cualquier versión del personaje. Recluido en un vertedero, sin familia ni amigos. Literalmente rayando en la locura. Su Omnitrix está fallando, y se encuentra casi completamente inútil. Y sí, entiendo cómo es que muchas personas en Internet se burlaron de esta versión de Ben, porque, a fin de cuentas, la forma en la que es presentado todo esto, lo hace ver de cierta manera menos grave de lo que es. Inclusive, se llega a bromear con esto en ciertos momentos. Pero me gustaría que por un minuto olvidáramos los prejuicios que tenemos acerca de esta historia, y más que verlo a través de los ojos de un viejo chistoso que está siendo destruido, pongámonos a analizar cómo es que nosotros estaríamos en su misma situación. Fuiste culpable de la muerte de la persona más importante para tu vida. En cualquier versión, de cualquier historia, de cualquier mundo de Ben 10, el abuelo Max siempre es la figura más importante para Ben. Así que como bien establecimos antes, si para Ben, su familia, que es la parte más importante de su vida, fuera destruida, asesinada, acabada, como quieran decirle, por su propia mano, ya sea de manera indirecta o directa, ¿ustedes cómo reaccionarían? ¿Qué es lo que les pasaría? Este momento fue lo que me decidió hacer un video de Ben 10.000 del Reboot. La idea de que por primera vez podemos ver qué es lo peor que a nuestro Ben, o la versión más heroica del Ben que conocemos, podría pasarle. Claro, no es la primera vez que vemos a un Ben malvado, por Dios, hay cientos de esos. Pero es la primera vez que podemos ver a un Ben completamente derrotado. Algo que a mucha gente no le gusta acerca del Ben 10.000 del Reboot es el hecho de que es patético, que no es para nada como su versión original, la de Omniverse o inclusive la de Ultimate Italian, pero lo que todos estos críticos y personas que se han encargado de hacer videos suelen ignorar es el hecho de que ese es el punto. Es una subversión a la expectativa. Nosotros estamos acostumbrados a que Ben 10.000 sea la versión perfecta de Ben, el héroe madurado, el que ya conoce todos los secretos del Omnitrix, que es una máquina, que es invencible, que es capaz de sobreponerse a cualquier reto. Y si bien todo esto es posible porque sabemos cómo es que Ben tiene un potencial increíble para la grandeza, me gusta el hecho de que por una vez podemos ver todo lo contrario. El punto más bajo al que nuestro ven heroico puede caer. Una persona que perdió a su familia. Su familia se alejó de él y él de ellos. Olvidó lo que significaba ser un héroe. Y más importante aún, porque sí, para Ben lo más importante es su familia, pero eso no es lo que yo considero la característica más importante de Ben. Como bien he dicho en múltiples videos, lo más importante acerca de Ben Tennyson es su voluntad de hacerlo correcto. Inclusive antes de obtener el Omnitrix ya era un héroe en corazón. Era alguien que ayudaba a cualquier persona que lo necesitara. Un valor que yo considero invaluable en el mundo moderno. Pero esta versión de Ben se encontraba tan derrotada tras haber perdido absolutamente todo en su vida. Su cordura, sus poderes en gran parte ya que el Omnitrix se encontraba fallando. Y más importante aún, a su familia. Que inclusive el mundo le empezó a dar igual. Ya ha invadido la ciudad. Sí, ¿eh? No, yo pensé que debido a que tu familia estaba ahí, que... Ya no más. Eso está en el pasado. Toda la historia de Ben 10.000 a partir de este punto se puede considerar la recuperación de Ben. Creo que la razón por la que el personaje se me hace tan interesante es porque, como dije, lo vemos en su punto más bajo, pero podemos verlo ascender hasta convertirse en el héroe que alguna vez fue. Y eso es lo que quiero que vean conmigo largo de este video y los puntos acerca de cómo va recuperando los vínculos que hizo alguna vez. Y quizás esto le pueda servir a alguna persona por ahí para entender cómo es que las personas, por más solitarias que seamos a veces y en el punto más bajo que podamos estar, no significa que no haya una salida si no la buscamos. Pero bueno, ya introduje el primer punto. ¿Cómo es que uno pierde sus vínculos? ¿Cómo es que uno es capaz de olvidar todo lo que alguna vez lo convirtió en lo que es? ¿Cómo es que a través de la pérdida podemos olvidar hasta qué es lo que nos vuelve a nosotros, lo que nos define? Bueno, pero esa es solo una parte del personaje. Aquí es donde empieza lo interesante. A lo largo de la película, una de las tramas principales es acerca de la invasión de la raza Surge, una raza que se enfoca, irónicamente, en los propios vínculos. A lo largo de toda esta película podemos ver cómo es que el personaje de Ben y Gwen se encuentran en su peor momento también. Se encuentran totalmente destruidos, uno por haber perdido al abuelo Max y alejarse del mundo del heroísmo, y Gwen porque Ben perdió la fe en sí mismo y por consiguiente ella la perdió en él. Varias veces a lo largo de la película podemos ver cómo es que el personaje de Gwen se encuentra completamente resentida con Ben por eso mismo, porque Ben traicionó todo lo que alguna vez fue. Esto fue un error, no pertenezco aquí. Pues vete, huye lejos otra vez, estábamos bien sin tu ayuda. Los personajes se encuentran en una situación tan desesperada que hasta los villanos se tuvieron que unir al lado de los héroes. Pero aún así estos dos se encuentran totalmente destruidos, y no es más que por obligación moral hacia el fantasma de la misma persona por la que se destruyó toda esta relación que tuvieron que volver a encontrarse. Esto es lo que me parece realmente interesante. A través de la reacción momentaria que Ben tuvo, la mera aceptación de ir a encontrarse con Gwen fue lo que inició todo el viaje que tarde o temprano lo convertiría en el héroe que es nuevamente. Claro, en este momento fue simplemente por obligación hacia Max, pero poco a poco se puede notar cómo es que él va cambiando, cómo es que va aceptando su deber de héroe, y cómo es que en cierto momento aprende a cambiar. Qué mejor forma de cambiar que a través de la misma versión que alguna vez llegó a ser. Déjame decirte algo, rendirse es para los perdedores del gestorio. No soy tan viejo. Si alguien nos golpea, nos levantamos y le demostramos de qué estamos hechos. Hay gente suele ignorar esto debido al estilo de dibujo del reboot, pero el personaje de Ben 10 en el reboot es uno bastante maduro para su edad. Comprende muy bien la situación en la que está, y siempre es capaz de dialogar o enfrentar un problema de manera lógica. Tiene una madurez emocional bastante grande, y a pesar de que sigue siendo un niño y cometa errores de niño, en su mayoría es capaz de reaccionar a los problemas que él mismo llega a causar en ocasiones. Por eso es que se me hace un momento tan interesante, cómo es que a lo largo de todo este especial podemos ver cómo es que Ben aprende y enseña a su versión futura. Este mismo clip que acaban de ver en realidad es bastante interesante porque nos ayuda a ver quizás el lado más vulnerable de Ben Tennyson. Momentos antes de esto podemos ver cómo es que Ben y, bueno, Ben supongo, vuelven al futuro, en este caso con una idea de que van a enfrentarlos. Eso es lo que Ben piensa, eso es lo que el espectador piensa, e inclusive hay una escena que te hace pensar eso. La cual, por cierto, es una de mis escenas de acción favoritas de Ben 10. Veré si puedo ponérselas en que el copyright me destruya. Pero aquí viene lo interesante, a pesar de que Ben efectivamente había recuperado su heroísmo a través de la conexión con el Ben joven, había recuperado los deseos de ayudar a su familia y enmendar sus errores, no había recuperado lo más importante, su sentido heroico. Aquí viene la subversión, a pesar de que la trama te hizo creer que en este momento todo iba a cambiar para bien, que Ben ya había superado su problema, nos muestra cómo es que el trauma no es algo tan simple. Efectivamente, la mentalidad de Ben ya se encontraba en el lugar correcto, pero sus acciones, en cambio, todavía no eran las necesarias. Él seguía con lo peor de todo, lo peor que a una persona le puede pasar, y estoy seguro que muchos aquí lo habrán pasado también. El derrotismo. El simplemente aceptar cualquier cosa con tal de que el problema acabe. En no haber sido por, nuevamente, la intervención de sus vínculos, Ben hubiera simplemente perdido ahí, se hubiera rendido y le hubiera dado lo que querían a los Sorge para que se largaran del planeta. Es a través del discurso que vieron hace unos minutos, el cual volverá a poner porque uno rellena el video, y dos, realmente amo este discurso, que Ben finalmente logra salir del círculo de autocompasión en el cual se encontraba atrapado. Es finalmente, gracias a esos vínculos que Ben se encargó de recuperar a lo largo de todo este especial, que es capaz de aceptarse a sí mismo los errores que cometió y volver a ser un héroe. Porque a pesar de que sí, fue su culpa la muerte de Max, realmente no le queda de otra más que seguir adelante y convertirse nuevamente en el héroe que alguna vez fue, lo que nos lleva al punto final de este video. Ya vimos cómo es horrible perder unos lazos y vimos que a través del esfuerzo es posible recuperarlos, con ayuda de las demás personas, e inclusive de uno mismo y lo que alguna vez fuimos. Pero finalmente llega el paso final, y bueno, mi favorito personal. A través de Ben 10.000 entendemos lo importante que es el no solo aprender de los errores que cometimos, sino que aplicarlo de manera que podamos utilizar esos lazos para convertirnos en algo mejor. En este caso, de forma bastante literal. Si creían que estaba sacándome de, literalmente, cualquier parte del cuerpo la temática de los vínculos a la hora de hablar de este especial, pues no. Literalmente esta escena es la manifestación física de todo lo que he estado hablando. El alien de Surge, como mencioné, funciona a través de la conexión de personas. Se encargan de conectarse entre sí para lograr cosas más adelante. ¿Qué es lo que hace Ben 10.000 en este especial? Aprende a conectarse con los demás. ¿Cómo es que vence al enemigo? Conectándose con él. Esto es a través de la creación de vínculos, en este caso, de forma literal, que Ben 10.000 es capaz de salir de su depresión y poner un fin a una guerra que lleva destruyendo la tierra por años. Estos mismos vínculos que le ayudaron a salir adelante y a restaurar todo lo que él alguna vez conoció, que él puede volver a convertirse en el héroe que alguna vez fue. Haciendo que pasemos de tener a un Ben destruido por simplemente haber fallado a su abuelo, a su mundo, a su familia y a todo lo demás, a convertirse en un héroe real. Podemos ver cómo es que Ben pasó de ser simplemente una basura al Ben 10.000 ideal que siempre se supone que fuera. ¡Hora de ser héroe! Y bueno, ese sería el video. En realidad hice este video con dos propósitos. Primero que nada, exponer el mensaje de los vínculos y por qué me parece algo muy bonito que esta serie haya comentado. Y número dos, tratarte de demostrarles que inclusive los especiales del reboot tienen bastante potencial y están muy infravalorados. Espero que aquellos que hayan disfrutado de la idea que les presenté, que no, obviamente, no elaboré mucho porque este video es solo un resumen rápido del personaje, les interesa la idea de verlo. Está ahorita en HBO Max y pueden verlo completamente. No sé, tal vez podrían disfrutarlo y descubran que hay algunas cosas que les gustan. Solo mantengan la mente abierta y les aseguro que pueden disfrutar mucho más de la vida si simplemente encuentran cosas que les gusten. También a través del personaje de Ben 10.000 en esta historia, quiero dejarles un último mensaje. Como habrán visto a lo largo de todo este video, Ben 10.000 fue un personaje que pasó por varias etapas. Realmente me gusta decirles que todo esto es algo muy bonito. Y sí, es cierto. A mayor medida, esto es lo que es el cambio. Pero no es tan simple. Si en algún momento se sienten muy mal o realmente se sienten completamente solos o si nadie quiere acudir, pues realmente no es tan simple como lo estoy pintando yo ahora. El cambio es algo constante. Podemos pasar de una etapa a otra en cualquier momento. Podemos regresar al punto uno. Podemos recaer. Y tratar de pintárselos de manera idílica tampoco es correcto. Simplemente quiero que sepan que existe un camino de avance y pueden cambiar si lo intentan. Y bueno, si algún día se sienten muy caídos, pues no prometo contestar, pero tengo un Twitter y trato de ayudar a cada persona que me pide con las cosas que pasan. En fin, espero que estén bien. Cuídense mucho. Ahora solo le mandaré un saludo a los miembros del canal y podemos dar por concluido el video. ¿Les parece? Bueno, hasta otra. Salen y fuera y adiós. Un saludo a mis miembros, los cuales espero que estén teniendo un grandioso día y recuerden ser positivos ante todo porque si no yo lloro. Te Fierros, Nachin Mix, Fabio Guerreri, Crush, Arodi Morningstar, Zorro Ilusorio, Hansen and ARG, Sebastián Reed, Roger Marenco, Santi 010, La Palabra en la Oscuridad, Artic 16XJZ, Baron Man, Franz Ramsey, Tommy X Edits, Cerberus Legion, DJ Tino, Tommy JB y Mate 1909. Muchas gracias a todos. Hasta otra. Salen y fuera y adiós por dos. Salen y fuera